de nuestra república, ya existe una policía única, ya finalmente si hay alguien que represente al Estado ahí, debe tener las herramientas para poder resolver los problemas de seguridad. Si durante muchos años las instituciones han crecido y le han dado al país una gran cantidad de satisfacciones, ya se mencionó aquí, la gente se nos moría de diarrea, de cólera, se nos moría de paludismo y se nos moría una enorme cantidad de niños de enfermedades que hoy se previenen con las vacunas y simple y sencillamente ya no se mueren. Ustedes lo viven, yo lo veo y todos lo constatamos. Decenas o cientos de centros de salud que hemos podido visitar en este tiempo, a todos les pregunto y ahí donde practicamos y vemos el tema de la rehidratación con el vidrio, los sueros de vida oral, vida suero oral, digo, ¿hace cuánto que no tienes a un niño de estos? Sí, sí tenemos, pero ya no los que teníamos antes. Y además hoy los curamos con esa herramienta. Yo sé que entre ustedes hay mucha gente que vimos morir y morir y morir niños deshidratados. Y que por más esfuerzo que hacíamos no podíamos encontrarles una venita para poderles pasar líquido y más vómito, más diarrea, unas cuantas horas se morían los niños. Entonces, habiendo logrado tanto entre todos, porque por fortuna el tema de salud ya es un tema de rectoría entre todos y las guías de práctica clínica y todas las herramientas y métodos que tenemos para hacer las cosas cada vez están más unificadas. Un paciente con esta patología se trata hoy ya casi igual en una, en otra o en otra institución. Y no hay mejor ejemplo en todo el país para que el esfuerzo que ustedes están haciendo el día de hoy, para lo cual a todos les agradezco y les felicito, que el estado de Oaxaca. Yo convivo con todos los secretarios de salud de todo el país, nos reunimos cuatro veces al año y cuando yo les platico lo que vivimos en Oaxaca no lo pueden creer. Cuando alguno de ellos me dice, no, es que este año yo voy a entregar ocho ambulancias y digo yo, la semana pasada el gobernador entregó ochenta, no lo pueden creer. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, algunas zonas de Michoacán, algunas de Veracruz, compartimos esta enorme problemática y una de las estrategias más valiosas para poderlas resolver es precisamente esta, que nos identifiquemos como un solo sector saludable, que nos identifiquemos como que padecemos de las mismas carencias y las mismas necesidades, pero tenemos que identificar finalmente que si algunas cosas se pueden resolver en un hospital del Issste, que se resuelvan ahí. Y lo mismo en un hospital del Seguro Social o de los servicios de salud de Oaxaca. Tenemos infraestructura, pero hace falta mucha. Tenemos recurso humano, pero hace falta complementar. Nos hace falta una gran cantidad de enfermeras. No tenemos ni siquiera un tercio de los odontólogos que deberíamos tener. Estamos en Semana Nacional de Salud Bucal. Solo uno de cada cinco niños menores de tres años no tiene caries. Y el 100% de los niños mayores de 10 años, cuando menos tienen una caries. ¿Qué quiere decir? Somos un pueblo con su boca enferma. Y las facultades de odontología nos dan egresados todos los años. De ahí están nuestros pasantes de odontología. Pero necesitamos más. En ese esfuerzo tenemos que ir eficientando lo que tenemos. Pasamos algún tiempo con ustedes con motivo de los sismos. Y yo recuerdo con cierta tristeza que es en San Juan, Colorado, si no mal recuerdo, donde en el centro de salud revisamos que no faltara nada, pero yo observé que todos los niños, porque había capacitación precisamente de IMSO oportunidades, todos los niños estaban descansos. Y me llamó la atención porque eran casi prácticamente todos. Y la doctora, la directora de ahí, probablemente esté aquí entre nosotros, compañeros del mismo centro de salud, me dijo, doctora, es que es la costumbre, el piso está fresco, los zapatos les molestan, las chaclas les duelen, y el estar descanso, pues es parte de la forma de ser de la gente. Y bueno, estamos luchando para que usen algo de calzado y los niños no anden así. Son muchas las inercias que tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiarlas entre todos. Porque por los piecitos de un niño puede entrar todo lo que ustedes se imaginan. Y así son muchos los temas que tenemos que librar. En este gran esfuerzo, en el que incluso en San Juan, Guaspaltepec, la autoridad nos hizo el favor de compartir con nosotros la instalación de bebederos de agua potable en las escuelas. No hay razón por la cual en las escuelas no haya agua potable para los niños. ¿Cómo les podemos pedir que no tomen refresco, que no compren soda, si no tienen agua potable disponible? Y a veces se van muchos millones de pesos en obras que no vemos que vaya a dar mucho resultado. Y tenemos que luchar a que haya más cocinas comunitarias como las que ha instalado el DIF. Y así tenemos que seguir. Un pueblo sano, un pueblo que crece, un pueblo que se nutre, un pueblo que aprende a prevenir las enfermedades. Venimos de Puerto Escondido. En Puerto Escondido entregamos un certificado de mercado saludable al Mercado Benito Juárez del Centro. Y fue muy gratificante ver que una de las razones que unió al mercado dentro de todas las cosas que hace, fue precisamente el tener un mercado limpio. Todo el asunto empieza con la higiene. Si a algún médico, a alguna enfermera, doctora, enfermero, auxiliares de todo nuestro campo, le pudiésemos dar una herramienta, o mejor dicho, un concepto y dos herramientas para que nos ayuden en el tema de salud, es precisamente, el concepto se llama higiene y las herramientas se llaman agua y jabón. Y de ahí, todo lo demás que ustedes tienen. Del mismo modo como tienen que, en esta Semana Nacional de Salud Bucal, ayudar a que se distribuya todos los cepillos de dientes posibles, toda la técnica de cepillado, toda la orientación, así tenemos que partir de la higiene y de ahí para adelante a los graves problemas de salud que aquejan a nuestras comunidades. Es pues que en este gran esfuerzo, y agradeciendo infinitamente que me hayan invitado a estar aquí, les puedo asegurar que con la capacitación y el seguimiento de nuestros trabajos, un sector salud unido sí va a lograr los grandes cambios que todos nos hemos propuesto. Tanto a la Delegación del Seguro Social, como desde luego a la del Issste, y a los funcionarios públicos de los servicios de salud de Oaxaca, a todos ustedes médicos, médicas, pasantes, y de las diferentes ramas, enfermeras, lo que yo puedo decirles es gracias por haber estado aquí, a las autoridades, regidores, regidoras, y a todos los comités de salud que vinieron a esto, decirles gracias por haber estado aquí. Tómen en cuenta que es el inicio, es la instalación, tenemos que trabajar mucho a que lo que se ha propuesto aquí se convierta en realidad. En ese sentido nosotros no vamos a descansar. El gobernador juez habrá de entregar las 570 ambulancias a todos los ayuntamientos. Habremos de entregar, como en el año pasado, 13 unidades médicas nuevas más. Les compacto y termino con esto. El año pasado, cuando menos en cuatro regiones del Estado, sin tener dinero del recurso federal porque no nos llegó, le dije al gobernador, pues, es que el gobernador no llega a la grana, préstame 100 millones de pesos. En mi vida yo había pedido 100 millones de pesos prestados, y me los prestó. Obviamente que no a mí, el sector salud. En lugares donde nunca antes había existido rayos X, en sitios donde nunca antes había habido una sala de partos, una incubadora, un aparato de ultrasonido, un Doppler, un laboratorio clínico, una sala de urgencias, un monitor, un desfibrilador, lugares donde nunca había habido Teotitlán de Flores Marón, Sola de Vega, Santa María Huatulco, San Pedro Guamelula, cuatro hospitales básicos comunitarios, cada hospital, como ya los habían iniciado, faltaba todo para terminarlos, y con esos millones de pesos los terminamos. Alcanzó para hacer un centro de salud ampliado, en Izhuatán, y otro en San Jacinto Amilpas, en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca. Y al último, todavía les tiramos, y se entregó una unidad de Puerto Escondido que está por operar de cinco núcleos básicos también. La gracia es que lo hicimos con los mismos recursos humanos que ya teníamos. Cuando me dijo el gobernador, bueno, ya está, te voy a dar ese dinero, y los vas a acabar, y los vas a equipar. Digo, gobernador, me dijo, no te va a alcanzar, cada hospital de esos va de 45 millones de pesos, y se gasta no menos de medio millón de pesos mensual para que pueda operar. Y dije, sí se puede, déjame hablar con el sindicato, déjame hablar con los compañeros. Y así lo hicimos. Les dije, a ver, hay personal por ahí que puede integrarse a estos hospitales. No están completas las plantillas, no está todo lo que quisiéramos, pero el día de hoy, en esos lugares que les comenté, donde nunca se rompió el brazo un niño, está un abuelito con un problema respiratorio, no había plantas radiográficas, tenían que correr a Tehuacán, Puebla, tenían que correr a arriagachiatas, en fin. Y sí se puede. Si te lo propones, sí se puede. Este año vamos a hacer algo parecido con 13 unidades más. Esperamos entregar esas cuentas a la legislatura local para fin de año y seguir. Porque en esta materia nada va a alcanzar. Después que con este esfuerzo, con el trabajo de las instituciones trabajando de manera armónica, se va a poder lograr las grandes cosas en materia de salud que Oaxaca necesita, que a Oaxaca le urge. No se les olvide, autoridades, compañeros, funcionarios. Lo que nosotros brindamos a la población es tranquilidad. Cuando una madre trae a un bebé y le dan una vacuna, la mamá no sabe exactamente qué está pasando. El bebé menos, pero sabe que no se le va a enfermar de eso que lo vacunaron. Y le está a usted dando tranquilidad para dedicarse a formarlo, a educarlo, a instruirlo y luego a luchar juntos por un patrimonio que tiene que ser siempre un patrimonio familiar que les permita que les permita desarrollarse. Es, pues, un producto muy valioso que nosotros damos. 365 días, 24 horas. Donde no conocemos las vacaciones, no conocemos la Navidad, ni conocemos el Año Nuevo. Los hospitales tienen que estar abiertos y el servicio se tiene que dar. Y en eso también la autoridad que lo sabe. En este maravilloso pueblo de Oaxaca donde de los 570 sólo 150 son de elección por vía de partidos políticos. Todos los demás son municipios de usos y costumbres. Estos usos y costumbres todos los pueblos tienen que irle dando el giro para que precisamente se cumpla la función. pero es trabajo también voluntario. Por eso me acompaña mi esposa también que ella quiere saber si en Finotepa y en la región puede tener voluntarios de salud. Porque los trabajos de los voluntarios hacen grande a los pueblos. Muchas de nuestras autoridades en Oaxaca como les dije sólo 150 son por partidos políticos. El resto son voluntarios. y así hay que tomarlo y así hay que aquilatarlo. Por eso es muy, muy, muy grande el que ustedes estén aquí muy, muy grande que hayan hecho posible las personas reunirlos.